vamos a ver una nueva clase de ejercicio de dilatación lineal donde solamente nos dan una única temperatura este ejercicio nos dice calcular la variación de longitud en centímetros de una barra de níquel de 2 metros de largo que sufre una variación de temperatura de 600 grados centígrados entonces si nosotros vamos a tomar como datos al hablar de variación de longitud vamos a tener el delta L que nos pide hallar en centímetros al nombrarlo la barra de níquel eso nos va a dar el coeficiente de dilatación que en este caso la distancia va a ser níquel la longitud inicial de la barra en este caso va a ser de 2 metros y la variación de temperatura que es lo que referíamos inicialmente que sería solamente el delta T que serían 600 grados centígrados entonces cómo quedarían reflejados nuestros barros veamos a continuación tendríamos de esta manera delta L variación de longitud le vamos a hallar en centímetros el coeficiente de dilatación del níquel que como ven aún no lo hemos anotado porque son parte de una tabla la longitud inicial de la barra de 2 metros y la variación de temperatura que sería en este caso el delta T de 600 grados de donde extraemos el coeficiente de dilatación partimos de la tabla de coeficiente de dilatación que vemos allí ubicamos para la sustancia que en este caso nos refería sería el níquel tenemos aquí la sustancia dice que es 13 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 que más podemos decir una vez definido nuestro coeficiente procedemos a observar el orden de cómo se deben emplear nuestras fórmulas no olvidemos que tenemos como fórmula estamos marcando allí si vemos la secuencia en este caso la tercera fórmula de marcada que dice delta T menos 3 de menos 6 no vamos a necesitar porque ya directamente el ejercicio nos ha dado el delta T entonces vamos a empezar calculando la longitud final vamos a copiarla a nuestra formulita y después de calcular la longitud final procedemos a calcular el delta L o variación de longitud estamos copiando nuestras fórmulas definidas volvemos a decir el delta T para este ejercicio no necesitamos utilizarlo porque ya está dado entonces vean teniendo ya nuestras fórmulas seleccionadas partimos inicialmente calculando la longitud final sustituimos longitud inicial dice que es 2 metros por 1 más el coeficiente que es 13 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1 y eso multiplicamos el delta T que nos daba de 600 grados centígrados automáticamente grados centígrados a la menos 1 elimina con grados centígrados vamos a mostrarle el procedimiento paso por paso aprendido inicialmente vamos a efectuar primero esta operación veamos nuestra calculadora vamos a introducir 13 por 10 13 no olvidemos que en este modelo por 10 a la menos 6 multiplicado por 600 me indica ese valor decimal de 0 coma 0078 el cual debe sumarse con 1 entonces veamos más aquí lo tenemos 1 me da esta nueva cifra decimal vamos a sacar longitud final igual a 2 metros multiplicado vemos la suma 1,00 78 y dice que este valor debemos ahora multiplicarle por 2 no se veamos multiplicamos por 2 quedándonos 2,056 2,056 metros esa sería nuestra longitud final pero como el ejercicio no nos pide hallar longitud final nos pide hallar la variación de longitud vamos a la última parte sustituimos lf que es el valor en hallado voy a factorizar la unidad de medida lx2 hacemos la diferencia entonces tenemos el valor hallado le restamos menos 2 me queda 0,056 metros debido a que el resultado me pide hallarlo en centímetros este valor debe convertirse en centímetros entonces hacemos la equivalencia de un metro equivale a 100 centímetros metros se anota abajo para simplificar con la unidad anterior entonces multiplicamos este valor por 100 la respuesta 1,56 centímetros casi aproximadamente o mejor dicho un centímetro y medio sea largo no se olviden que cuando el resultado es positivo es porque el cuerpo se expande o se alarga cuando el resultado da negativo es porque el cuerpo se contrae o se achica es decir que en este caso la barra de níquel aumentó casi centímetro y medio y de esta manera hemos calculado ejercicios de dilatación lineal cuando tenemos directamente el delta T o variación de temperatura que se no 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 Gracias.